El día de hoy, personal de la CIF, a raíz de la investigación relacionada con el delito de robo con violencia e inclinación de vehículos motorizados, procedió a la detención del último integrante de la banda denominada Los 6-5, con la finalidad de colocarlo a disposición de la Fiscalía Local de Chacabú.